Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Sucursales Casilda. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Archivos de hace 30 años a esta parte con toda la historia de nuestro pueblo. Así que vamos a arrancar este primer bloque trasladándonos al año 1995 y te vamos a mostrar en este informe especial realizado por Ariel Almeida en aquel año para el programa Nuestro Momento, todo el informe sobre el avance de la ruta provincial número 14 que en aquella época estaba en este tramo, pasando por nuestra localidad. Vamos a seguirlo. Se continúa trabajando en la construcción de terraplenes en las inmediaciones del Arroyo Saladillo, aunque este fin de semana no se realizaron trabajos. Se nota en esta toma la extracción de tierras en terrenos cercanos y la elevación del terreno donde va a construirse la ruta. Estas imágenes corresponden al lado de Soldini. Aún falta levantar más el suelo a la llegada al puente sobre el Arroyo Saladillo. Del lado de Piñero recién se comenzó a trabajar elevando el terreno la semana pasada. Solamente se completó en un tramo no más de 100 metros de largo con una profundidad de 30 centímetros promedio. Donde más se nota el trabajo es cerca de un puentecito a 500 metros del Arroyo en jurisdicción de Piñero. Se extrajo tierra. En este lugar se construirá un puente de poca magnitud. Aquí el terreno es muy bajo y se había formado un cañadón que en épocas de lluvia anegaba totalmente el sector. Se nota en pintura blanca el lugar a extraer tierras y se comprueba además que las napas de agua se encuentran a muy poca profundidad del suelo lo que complica la obra ya que deberán realizar canales de desagüe hacia el Arroyo. En esta zona seguramente se realizará siempre y cuando las condiciones del tiempo así lo permitan la mayoría de los trabajos esta próxima semana. Como ya lo veníamos haciendo habitualmente estamos siguiendo paso a paso lo que es la obra de pavimentación de lo que resta de la ruta 14 provincial que es desde la salida de Soldini hacia su intercepción con la ruta AO12. Aquí estamos viendo entonces la ruta AO12 también conocida como circunvalación zonal está cortada en su conexión con la ruta 14 provincial y vamos a mostrar en detalle paso a paso todo lo que se está realizando. Le recordamos que aproximadamente esta obra se va a finalizar para fines de este año, es decir, a mediados de diciembre cuando se tiene planeado aproximadamente la terminación de la pavimentación de la ruta 14 provincial. Este sector que estamos viendo está a escasos 150 metros de la intercepción con la ruta AO12. Ya estamos viendo el trabajo que están realizando las máquinas especialmente de elevación del terreno y también están afirmándolo. Allí vemos entonces el trabajo de la gente de EDECA que es la encargada de realizar esta obra de pavimento de la ruta 14. Aproximadamente a 500 o 600 metros del punto anterior aquí ya vemos también la elevación del terreno que es mucho más pronunciada que la anterior. Estamos calculando más de medio metro ya que esta zona es muy baja. Estamos en cercanía de lo que normalmente conocemos como el Puente Chico. Aquí también están haciendo trabajos de estabilizado del terreno y allí vemos dos máquinas trabajando con ese fin. Estamos a 1300 metros aproximadamente de la ruta AO12 por ruta 14. Aquí ya estamos viendo bastante avanzada una obra de construcción de un puente de un puente que, bueno, nos decían como puente chico pero vamos a verlo luego más en detalle que es un puente de dimensiones bastante importantes. No se puede comparar con el puente sobre el arroyo Saladillo pero sí es importante este puente y es bastante costoso, ya sabemos, realizar obras de puente. Estamos a unos 150 o 200 metros del puente chico aquí estamos viendo más en detalle entonces la obra de este puente que tiene aproximadamente unos 10 metros de ancho vamos a ver la profundidad estamos viendo que es aproximadamente de 7 u 8 metros están trabajando la gente en la construcción de este puente que va a servir de desagüe de esta zona que es muy inundable en las tenebres emisiones les decíamos cuál era la dificultad de esta zona las napas están a muy baja profundidad y tienen que estar constantemente mientras se va, se está realizando esta obra este puente tienen que estar constantemente bombeando sacando el agua desde este lugar y llevándolo a otro sector allí vemos la bomba en este momento no se está utilizando pero a medida que se vaya llenando este lugar seguramente van a tener que ir usándola hace aproximadamente un mes que están construyendo este puente que va a ser uno de los dos este es más importante que el que vamos a ver en un momento más ya que aquí es mucho más inundable una zona muy baja y era necesario realizar esta obra muy bien y allí recordábamos las obras realizadas sobre la ruta provincial número 14 bueno, Ariel Almeida en este informe del año 1995 nos contaba sobre los avances de la misma obra así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos a un corte comercial pero muy cortito y enseguida volvemos con mucho más pasado presente no te muevas de la pantalla del 2 emergencia hídrica a cuidar el agua la comuna de Soldín está trabajando en dos nuevas perforaciones para poder abastecer de agua al pueblo es importante también que en cada hogar hagamos uso razonable y cuidado de este recurso tan esencial en la vida con la finalidad de preservar y garantizar nuestras fuentes de abastecimiento solicitamos hacer uso del agua en forma responsable y solidaria por este motivo recordamos a la población que es imperioso evitar acciones que no son fundamentales es decir, el uso de agua debe ser solo con fines de consumo e higiene avícola ariel pollos frescos siempre del frigorífico a tu negocio responsabilidad, confianza y atención personalizada consulta por patamuslo filet supremas y congelados medallones, jamón y queso espinaca y queso primavera somos representantes de Rebozador Señor Pan todo por mayor avícola ariel atendido por sus dueños 341-6424-057 Pérez Santa Fe Andina SA líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora Andina Sociedad Anónima Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario sucursales Casilda Santa Fe y Paraná asesoramiento y ventas 341-5680-100 por retiro en sucursal importantes descuentos Morelli Mayorista la diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona Molinos Indelmec el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 soldini teléfono 490-1026 En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien nos hace bien Daal Alimentaria SRL ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación preservación y fabricación de alimentos además contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico Avenida Arijón 777 Rosario teléfono 341-461-3436 encontrarnos en www.dalalimentaria.com.ar Estudio Ramos y Asociados Jurídico y Contable Seguros Generales Gestiones y Servicios Integrales Ramos Propiedades Administración de Alquileres Compra y Venta de Propiedades Tasaciones Casa Central Marcos Paz 690 Fuentes Sucursales Sarmiento 1903 Casilda Estanislao López 2023 Soldini 341-213-7242 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa IPAM Salud Medicina Prepaga Vos ya nos conocés Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium Visitanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos Porcelanatos Cerámicos y revestimientos importados Pisos flotantes y viníricos Techos Sanitarios perro Griferías FB Maderas Placas Cortes a medida Herrajes Accesorios Y mucho más Soldini Stock Para que disfrutes Construyendo con distinción Bien y después de este corte comercial te invito a que nos quedemos en el año 1995 Para compartir en la próxima nota La entrevista A Carlos Herrera Él es profesor de pintura De aquí de nuestra localidad Bueno, fue en aquel año Y bueno, junto con todos sus alumnos Hicieron una exposición Así que vamos a ver de qué se trataba Como todos los años La escuela de pintura Que acá preside Carlos Herrera Hace una muestra En este caso en el Banco Allianco ¿Qué tal Carlos? Bien Sí, ya por tercer año Hacemos la muestra En el Banco Que bueno Nos concede El primer piso Para hacer la muestra Y bueno Hay trabajos muy lindos Como van a ver Hay de todas las edades Y bueno Hay muy buenos trabajos El nivel general es muy bueno Y bueno Un año más acá Y espero que les guste la muestra ¿Las tareas cómo las dividís? ¿Por edades? Sí Se puede dividir por edades Este Bastante general Cada cual se destaca En su forma de trabajar Y ahí voy midiendo Cómo manejarlos Pero Es bastante libre En sí El nivel de trabajo El nivel Ya hablábamos En este caso El nivel En cuanto a capacidad De los chicos ¿Es bueno? Sí El nivel Yo diría muy bueno Por las edades que tienen Los trabajos son Bastante avanzados Este Yo diría Que son muy buenos Los trabajos Describime Algunos de los trabajos Que han realizado Bueno Tenemos Muchos óleos Que son los chicos Más grandes Este Con bastante Pincelada suelta Bastante Bastante libre Los trabajos Y bueno Después podemos bajar A témpera Bastante perfecta Bien trabajada Casi a un nivel De un óleo Y después podemos hablar De témpera De los chicos Más chiquitos Que es más plana Es más Es más simple Hay colores más vivos Y después pasamos A la pinturita Que son los trabajos De los más chiquititos Que van aflojando La mano Por medio de la pinturita Y el dibujo ¿Cuántos alumnos tenés? Bueno En este momento Hay tres alumnos Y de la muestra Participan Dos chicas más Que son Ex alumnas Del instituto Donde soy yo Y bueno Que me trajeron Los cuadros Para que yo Los pueda mostrar Así que ustedes Lo pueden ver ¿Terminaron las clases O continúan? No, no Las clases ya terminaron Y arrancamos El año que viene Cuando comienza El colegio Arrancamos Con el nuevo año Bueno Y ahora vas a entregar Los diplomas Sí, ahora hacemos La entrega de diplomas Este A todos los alumnos El certificado De lo que hicieron En el año Con las notas Y Y bueno Y bueno Esperando progresar Para el próximo Bueno, gracias Carlos No, no, de nada Gracias a ustedes Preciosa exposición Excelentes artistas Y bueno Muchos muy chiquitos También Así que felicitaciones ¿Cuál habrá sido El camino De estos artistas Después de tantos años? Muy bien Nos vamos a ir Al próximo corte comercial No te muevas De la pantalla del 2 Pero antes Aprovecho también A invitarte Porque esta noche A las 23 horas Todo el material De archivo En materia de deporte Está en calendario deportivo Conducido por Ariel Almeida Hoy a las 23 Así que no te lo pierdas Corte y enseguida volvemos Oficina de obras particulares Informa Estimado vecino de Soldini Es obligación cumplir Con los siguientes puntos Antes de comenzar Una obra de construcción En su propiedad Debe solicitar Permiso de edificación Mediante profesional habilitado La obra deberá tener Cartel de obra Con profesional actuante Y número de permiso Incripto en el mismo Para acopio de materiales Y herramiental de obra Deberá disponer De un obrador O espacio Desguardado Dentro de los límites De la propiedad Los materiales No podrán ser depositados En veredas y calles De ninguna manera Los restos de escombros Y tierras Deberán depositarse En bolquetes O dentro de los límites Del terreno Cuando la obra Así lo permita Debemos cumplir Con las normas De convivencia Caso contrario Tras verificar El incumplimiento En un lapso De tiempo determinado Será posible De los cargos Correspondientes Prepárate para esta temporada Te invitamos a que dispongas De nuestra amplia variedad De productos El mejor sabor Al mejor precio Tené el mejor sabor En una temporada Con mucho para disfrutar Yo helados Probalos No vas a poder parar No vas a poder parar Yo helados Es tu nueva oportunidad Nuevas experiencias Contactanos Andina S.A., líder en distribución Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza Marcas de primer nivel y de conveniencia Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas Distribuidora Andina Sociedad Anónima Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná Asesoramiento y ventas 341-5680-100 Por retiro en sucursal Importantes descuentos Morelli Mayorista La diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias en toda la zona Molinos Indelmec El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490-1026 Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste No te mentimos Amelida Amoblamientos Diseña y construye muebles a tu medida Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar Amelida Amoblamientos Tu diseño con estilo Showroom Stanislao López 1184 Soldini 490-1888 En Soy Lola Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien, nos hace bien Felipel y Coceto Cepelios Ofrecemos salas velatorias de primer nivel Con equipamiento completo Brindando un servicio de cepelio de excelencia Con sectores privados Que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención Atención las 24 horas Servicio de cafetería y azafata Wi-Fi y cobertura médica Área de servicios Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold Felipel y Coceto No te quedes con las ganas de una buena picada Señora Picada Almacén de sabores y delicatessen Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados Para llevar a tu mesa lo mejor de la región Te llevamos tu pedido a domicilio Soldini, Pérez, Álvarez Señora Picada Almacén de sabores y delicatessen Ecuador 251, Soldini, Frente a la Escuela Falucho Pedidos 341-352-6394 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa IPAM Salud Medicina Prepaga Daal Alimentaria SRL Ubicados en la ciudad de Rosario Desde hace más de 20 años Nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica A través de la venta de productos destinados a la conservación Preservación y fabricación de alimentos Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico Avenida Arijón 777 Rosario Teléfono 341-461-3436 Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar Tercer y último bloque de pasado presente Y bueno, venimos del corte Así que vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes Como lo hacemos todas las semanas Bien, y en este tercer y último bloque Quiero que me acompañes al año 1996 Para compartir juntos todo el festejo En esta boda de oro De Romilda y Antonio Luciani Vamos a compartir este festejo y tanta diversión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana.